Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy vamos a hablar de un tema bastante desconocido, pero que resuena en nuestro interior sobre la capacidad del ser humano a vivir eternamente. Hay muchos estudios científicos y algunos de última hora que nos hablan de cómo la vejez se puede tratar como si fuera una enfermedad, y ojo con eso, tratar la vejez como una enfermedad, ya que pueden existir curas de la propia vejez, hacernos eternamente jóvenes. Esto que parece ciencia ficción, la verdad es que se está consiguiendo a pasos agigantados, y en un futuro muy cercano podríamos vivir como aquellos antiguos dioses en las tablillas sumerias, en los relatos de culturas antiguas, gente que vivía 200, 300, 500 años. Pero bueno, vamos con pasos agigantados, pero siempre con la cabeza sobre el terreno, es decir, las ideas claras. Con esto quiero decir que vamos a intentar, yo y un amigo que vosotros conocéis, vamos a intentar debatir sobre el tema de la eterna juventud, y vamos a hablar también de una tribu específica, los Hunza, que tiene muchos misterios. Para hablar de esto tenemos a nuestro amigo Cristóbal, del canal de YouTube Misterios al descubierto. ¿Qué tal estás amigo? ¿Qué tal Iván? Muchas gracias por invitarme. Vamos a pasar un ratito agradable y es un tema interesante. Yo creo que es lo que hay en la mente de cada persona de este planeta, después de que pisa este planeta, que es vivir lo máximo posible y no morir. Eso es lo que vamos a hablar en este día. Claro, y también hay que pensar de el por qué queremos vivir tanto. Hay gente que simplemente pasa días, meses, años mirando el televisor, sentado en un sofá, haciendo nada. Y otras personas que en un poco tiempo aprovechan y viven la vida de una forma totalmente extrema. Eso es también una reflexión. Pero bueno, yo quería empezar con el tema de los Hunza, porque al parecer hubo un investigador, un premio Nobel, que se llamaba Henry Condra, y este hombre determinó que una tribu en el Himalaya, llamada Hunza, estaba bebiendo el agua de un glacial, y ese glacial tenía un pH tremendamente alcalino. Incluso dice que el agua era muy viscosa. Y determinó que gracias a esa agua, la tribu de los Hunza podía vivir más de 100 años, hasta los 130 años. Habían personas de 130 años. Y imagínate, Cristóbal, la cantidad de tiempo que tienen para hacer todas las cosas que deseen. ¿Tú sabes algo sobre la tribu de los Hunza? ¿Nos podrías explicar algo? Sí, bueno, la tribu de los Hunza, como tú bien has dicho, estaban, o están, afincados en el Himalaya. Y como dices, este premio Nobel, pues estuvo pasando un tiempo, pues estudiando. Porque había historias, leyendas, que decían que era la tribu de la eterna juventud. Esto es un buen título para un vídeo, ¿no? La tribu de la eterna juventud. Pero lo curioso de esto es que los habitantes de la zona, no los Hunza, sino los habitantes de alrededor, los vecinos de esta tribu, tenían rasgos más asiáticos. Sin embargo, los Hunza tienen rasgos más caucásicos, más occidentales. Fíjate que esto es muy curioso, ¿no? Que esta tribu tuviese este rasgo. Pero bueno, no es lo más, lo que más nos va a decir sobre la eterna juventud, sino que es una curiosidad, ¿no? Se dice que era su alimentación, como tú has dicho, también el agua de ese, el agua especial. Se analizó, se analizó su comida. Una comida dedicada solamente vegetariana. O sea, vegetariana. Entonces, claro, todas estas cuestiones las han investigado. Las han investigado durante mucho. Y es más, hay muchas asociaciones o grupos de ámbito vegetariano que cogen a esta tribu como ejemplo de que la dieta vegetariana es la que les va a dar la fuente, ¿no? De esa eterna juventud. Aún así, esta tribu tiene muchos más misterios. Por ejemplo, ellos dicen que la clave de la eterna juventud y también de evitar todas y cada una de las enfermedades, ojo, es la felicidad. Aparte de la combinación de vivir feliz, sin estrés, sin ajetreos, con deporte. Dieta vegetariana, frutas, verduras y también algo muy curioso que era el beber agua helada. No sé por qué, pero es algo como curiosidad que también hacían los de la tribu de los Hunza. Cuando hemos hablado de este premio Nobel que descubrió que esa agua del lago del glacial que bebían y tenía una especie de niveles de pH alcalinos muy altos, tenemos que mencionar que hay estudios muy importantes y negados también por instituciones porque no les interesa, de que un sistema alcalino evita enfermedades y sobre todo el cáncer. Y esto hay más estudios de lo que pensamos. Vivir sin acidez, todo alcalino puede alargar nuestra vida. También se detectó que esta agua que bebían los Hunza tenía más un electrón de lo normal y era una especie de hidrógeno activo, como lo llaman, y que esto favorecía también ese sistema inmunológico. Pero bueno, ya en 1970 el famoso National Geographic descubrió a los Hunza, les hizo un montón de documentales, reportajes, intentaban descubrir el por qué había gente de 130 años allí. Y determinaron que, bueno, lo que os estaba comentando. Vegetarianos, deporte y vivir felices. ¿Qué te parece esto, Cristóbal? Hombre, vivir felices yo creo que es, yo no sé si conoces la técnica de la risoterapia, que refuerza un poco lo que es la felicidad. Yo creo que dentro de la felicidad uno tiene que reír, a pesar de las circunstancias. Una de estas cosas que tienen estos Hunza es el bajo nivel de estrés. Yo no digo que no tengan estrés, deben de tener estrés de alguna manera, pero el bajo nivel de estrés. En nuestra sociedad, eso es imposible. Eso es imposible. Ahí lo has dado en la clave, Cristóbal. Es imposible, por más verdura que comas, teniendo tu corazón a mil, tu cabeza pensando en mil cosas, y no disfrutar de tu vida, disfrutar de tu familia. Y separar eso es muy difícil. Yo quiero dar un dato, solamente de referencia a estos Hunza, que también tienen una filosofía de madurez muy extraña. O sea, extraña en el sentido de que ha habido también unos estudios de que ellos filosóficamente, o ellos cuentan sus años, no como los contamos nosotros, de 365 días. Ellos los cuentan como años de madurez. Así que tú puedes tener 20 años, pero tener la madurez de 40 años. Entonces ellos cuentan los años de la gente por su madurez. Entonces esto es un dato que también está ahí y que es, bueno, pues que habría que también investigar otra línea de investigación, ¿no? Pues, oye, pues sabemos hoy en día que una persona puede tener 40 años y ser un demente de un niño de 10, ¿no? Por la madurez, no tanto de cómo se comporta, sino la madurez mental de esto, ¿no? Puede haber gente muy sabia con 20 años y gente muy inculta, ¿no? En este sentido, que no es sabia, que no maneja su vida de una manera madura y puede tener 40 años, 50, 60 años. Fíjate que es muy impactante encontrar que en la tribu de los Unza hay personas de 50 años que lucen como personas de 20. Es que es alucinante. Y hay un estudio que nos habla de que esa tribu específica, su genoma, ha sido ya modificado por el tiempo que han estado con esas prácticas y sus descendientes van a vivir más de 110, 120 años. Es como que ya tienen esa selección natural interna, esos genomas adaptados para ser más propensos para la eterna juventud. Y que no se nos olvide evitar enfermedades porque no se enferman. Es que es alucinante. Y esto nos entra de lleno en el siguiente tema relacionado con los Unza y la eterna juventud, que es como la ciencia está intentando eliminar la vejez como si se tratase de una enfermedad. Para ello están mirando los cromosomas una parte que son los telómeros. Los telómeros, para que os hagáis una idea, así haciéndolo muy simple, nos habla de que los cromosomas tienen unas puntitas que se degradan con el tiempo. Y esa degradación hace que envejezamos, que nos hagamos viejos, perdón. Y claro, ellos han determinado que existe una especie de sustancia, la telomerasa, que hace que los cromosomas no se degraden. Hay pros y contras de esto. Los pros son que gracias a esa sustancia no envejecemos y vivimos muchísimos más años. Y los contras es que la sustancia te da cáncer. Claro, no podemos tenerlo todo, pero los estudios están avanzando. Y creo recordar, os pondré el nombre en pantalla, que uno de los máximos científicos sobre esto era una mujer española que estaba muy avanzada sobre el estudio de la telomerasa. Lo pondré por aquí. Cristóbal, ¿tú sabes algo sobre estos conceptos? Sí, claro. El concepto de los telómeros, aunque la ciencia avance y ya hemos descubierto... Bueno, no lo hemos descubierto, lo han descubierto ellos, ¿no? Nosotros nos hacemos también como nuestro que lo hemos descubierto, ¿no? Bueno, como se ha descubierto ya que los telómeros son los que causan esa degradación en la vejez, lo que no podemos evitar y lo que ellos están intentando evitar es la apariencia de vejez. Ojo con esto. Una cosa es que podamos vivir 80, 90, 120 años, que vamos en ese camino, 120 años, pero nuestro cuerpo se degrada porque la apariencia de vejez no la queremos. No queremos esa apariencia. Mira, te voy a dar un dato curioso. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un efecto que se llamó el baby boom. El baby boom, pues claro, hubo muchos nacimientos y toda esa gente del baby boom, que son nuestros padres, nuestros abuelos, esta gente, su pensamiento era no envejecer. Y esto es un dato curioso que está en muchos estudios, ¿no? Envejecer. Ahí empezaron las medicinas, los productos, los productos para las arrugas. No sé si te has dado cuenta el montón de anuncios de productos para la apariencia, la apariencia de juventud, ¿no? Entonces, aunque se ha demostrado que son los telómeros que se degradan, que una de las causas de degradación, sabes que de estos telómeros no es la alimentación, es la radiación solar, la radiación solar. O sea que la gente cree que uno envejece, pues porque, como hemos dicho antes, ¿no? Que solamente es por el estilo de vida. No, no, es que mientras vivas bajo este sol, te degradas. Es así, está demostrado. Entonces, por más que queramos, creo yo, no morir, porque al fin y al cabo lo que la gente cree que la eterna juventud es no morir, porque ahí ya podríamos hablar, si te parece, y da tiempo, sobre los proyectos de Avatar 2045, por ejemplo. Todos estos temas, proyectos científicos que quieren, imagínate, meter nuestra conciencia en un aparato que, bueno, que se creen que no se va a estropear, ¿no? O sea, nos quitamos de nuestro cuerpo, ¿no? Que se estropea por el paso del tiempo y nos meten en una máquina que, imagínate, un ordenador, ¿no? Que tenemos que estar formateándolo cada cuatro meses, Jorge se estropea, ¿no? Bueno, pero eso es lo que sabemos de estos telómenos, sabemos que es que nos degradamos por esto, que hay varios factores que hacen que lo degrade y que no tenemos marcha atrás. Lo que nos queda es la apariencia de ser joven. Sí, lo que has comentado del viento solar que degrada nuestros cromosomas, que nos hace envejecer, me ha recordado a que no podemos escapar de nuestro destino. Es decir, puede que nuestro universo, lo que nos rodea, tenga unas leyes y no podemos saltarnos esas leyes. Es como que existan unas normas y el ser humano, como siempre, intenta romperlas, ir más allá, destruir el límite. Sin embargo, tenemos a los Unza. Los Unza, como ya hemos hablado, han superado esa barrera de mortalidad. La mortalidad común, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, 130 años, es que es alucinante. Y yo estoy seguro que la élite, los de siempre, los Rockefeller, que por cierto, David Rockefeller ha superado los 100 años con no sé cuántos trasplantes de corazón y de hígado, yo creo que estos saben algo de ello. Pero, porque si tienen todo el dinero y poder del mundo, tendrán también capacidad de investigar esto de forma paralela y obtener algo parecido. Pero bueno, eso lo dejamos en el aire, aunque sí que tiene bastante tinte oscuro de que podríamos hablar. Cristóbal, ¿qué nos podrías decir sobre las leyendas antiguas de sedes que ya decían tener la eterna juventud? Como por ejemplo, Gilgamesh con esa planta que encontró en la cultura sumeria, una planta de los dioses que estaba en un lago y que esa planta otorgaba la eterna juventud. Bueno, la eterna juventud o la gran longevidad de estos seres está explícito no solamente en Umaelis ni en estos textos, como por ejemplo el Mahabharata, etcétera, etcétera, con esos dioses de eterna juventud, que siempre se veían jóvenes. Lo que yo sé y lo que yo más sé, sé que había unos reyes, unos seres que vivían más de 600 hasta 900 años. Pero se murieron, quiero decir, no eran eternos, se murieron. Ya puedes vivir todos esos años, pero se murieron. Se hablan en estas leyendas sobre sus tumbas y cómo se fueron enterrados. Lo que está claro es que el ser humano, el ser normal como tú y como yo, nos tenemos que hacer estos seres en nuestra cabeza o tenemos que hablar de estas leyendas para tener esa esperanza de vivir como ellos, sin darnos cuenta de que, aparte de que son unos mitos o unas leyendas, si tienen algo de verdad, que puede ser que tengan algo de verdad, podría ser también causado por las circunstancias atmosféricas del terreno o cómo estaba compuesto en un principio nuestro planeta, hablando que sea nuestro planeta. Te voy a dar un dato curioso que se habla en círculos de teología sobre estos seres, como por ejemplo, vamos a hablar por Matusalén, no sé si habéis escuchado este nombre, Matusalén, un ser, bueno, un ser, un hombre que vivió, el que más vivió, según la Biblia, 960 años. Lo que, bueno, todo ese linaje vivieron un montón de años y lo que se habla en estos círculos científicamente, fíjate, teología, pero científicamente era la composición en el que estaba compuesta la tierra y un tema que habla, bueno, está escrito en la Biblia, que habla de las aguas sobre las aguas. Habla de una capa de agua encima y había un espacio, que es el espacio de la atmósfera. Fijaros que esto puede ser posible, es como una capa en órbita en el que los rayos estos que nos hacen envejecer no atravesaban esa atmósfera. Esto es un círculo, es algo curioso, es una curiosidad, no es nada que aquí estemos aquí danzando y diciendo que esto sea materia de, yo que sé, de verdad, pero es curioso, ¿no? Por eso dicen que por eso la lluvia de los 40 días y del diluvio pues fue posible porque todo ese agua cayó a la tierra, más las fuentes de agua que son las que más hicieron, bueno, etcétera. Bueno, no te voy a contar la historia porque ya la sabemos. Pero es muy curioso que parte de este no envejecimiento de estos señores o de estos seres o de estos patriarcas de los libros sagrados sea por causa de este evento, vamos a llamarlo, cósmico, ¿no? El agua, como también los Hunza bebían y tenía propiedades que los hacían vivir más años. Pero fíjate qué curioso lo que has comentado porque el diluvio, que no es de la Biblia tan solo, sino de más de 270 relatos de culturas antiguas totalmente diferentes, podría ser que allá arriba hubiera agua y cayera, pero bueno, como ya has dicho, esto no es verdad, es simplemente una curiosidad que se comenta. Yo propongo una alternativa distinta. Creo que estos antiguos reyes vivieron tanto porque estaban mezclados con los dioses, entre comillas dioses, porque no eran dioses, eran seres que según los relatos antiguos venían de las estrellas, extraterrestres. De ahí podemos hablar de los híbridos, podemos hablar de los Nephilim, aquellos ángeles que tuvieron descendencia con las hijas de los hombres y eran a los gigantes, que eran estos los Nephilim. Pero bueno, yo creo que puede haber algún tipo de rastro extraterrestre en aquellos antiguos reyes. Y ya estaríamos entrando en otros temas. Tenemos que centrarnos en la eterna juventud, que yo creo que hemos dado bastantes datos. Cristóbal, ¿tienes algún tipo de rama o comentarios que quieras hacer sobre este tema? Mira, la búsqueda de la fuente de la eterna juventud. Esto es muy importante. Durante siglos ha habido hombres, ha habido expediciones en busca de la fuente de la eterna juventud. Un mito que está en todas las culturas, en todas. Pero desde los griegos, los persas, hasta más reciente, digo, en el tiempo, como viajes españoles, portugueses, que se hicieron a las Indias, a las Nuevas Indias, América Latina, para la búsqueda de esa fuente de la eterna juventud. Esto ha producido mucho negocio, en este caso, negocio en aquella época, porque eran financiados. No sabemos si era muy exagerado, pero gracias a estas búsquedas de la eterna juventud, de las fuentes de la eterna juventud, se descubrieron muchas tierras, se descubrieron muchos mares, se descubrieron muchas cosas. Que no solamente estaba el ámbito de la evangelización, hablo del siglo XV, que si la evangelización de las Indias, etcétera, etcétera, ni los recursos, sino estaba también implícito la búsqueda de esas historias, de esas leyendas, la búsqueda de ese producto, del agua. Fíjate, el agua. Es muy curioso esto, el agua de la eterna juventud. Es verdad, es como que existieran varios patrones que se repiten. Pero, para acabar, vamos a poner el tema que antes has comentado sobre Avatar. Avatar 2045, creo recordar que esa era la fecha. Sí, el 2045. Esta era la fecha porque un multimillonario ha puesto como límite que en 2045 podamos vivir eternamente. Para ello lo que quiere es copiar el conectoma humano, que son los impulsos eléctricos que tienen nuestras neuronas, meterlo en una longitud de onda distinta, por ejemplo en un láser, y enviar toda la información de nuestro cerebro a una máquina para hacernos eternos, para vivir dentro de otro cuerpo. ¿Qué nos puedes contar de esto, Cristobal? Bueno, esto es muy curioso. Yo creo que todos hemos hecho vídeos en nuestros canales sobre Avatar 2045 y hemos hablado muchas veces. Lo curioso de esto, que bueno, ya en sí es muy rocambolesco el proyecto de este multimillonario ruso, pero más de 30 científicos pagados por él están trabajando. Se han hecho avances, ojo. Desde que se sabe esto, se han hecho ya avances. Fíjate qué avances han sido que, gracias a este modelo de decir, bueno, que son por partes, que quiero decir que este proyecto de Avatar 2045 va por fases. Entonces, creo que estamos en la segunda fase, que es, una de ellas es que tenemos, o sea, poder manejar con nuestra mente aparatos electrónicos. Hace escasamente unos meses vi un documental de las primeras sillas de ruedas para inválidos manejadas con la mente. Funciona. Funciona. O sea, el poder tú con tu mente, ya no necesitas ratón, ni teclado, ni necesitas ninguna otra cosa, nada más que tu mente. Una interfaz en tu cabeza para poder manejar aparatos electrónicos, aparatos informáticos. Eso es increíble. Quiero decir, gracias a este proyecto rocambolesco se están haciendo avances, avances en la ciencia, ¿no? A mí lo que me preocupa, Iván, es la última fase, que es pasar toda nuestra conciencia a un avatar. Por eso se llama Avatar 2045. O sea, tendríamos que dejar este cuerpo y toda nuestra conciencia ser introducida en un avatar. Ha habido películas sobre esto, no sé si has visto alguna película, que aparecen gente manejando su avatar en la calle y son gente que está en casa, pero su avatar está en la calle, ¿no? Está haciendo las cosas cotidianas. La cuestión es que tú no vas a estar ahí. Es tu conciencia dentro de no sé cómo, porque no sé cómo lo van a hacer, ni cómo lo tienen planeado, pero pasar tu conciencia. Para mí eso, éticamente, es muy complicado. O sea, es muy complicado. Segundo, ¿dejaríamos de ser lo que somos? Esas son preguntas muy interesantes. ¿Dejaríamos de ser lo que somos? ¿Tendríamos las mismas emociones? ¿Tendríamos los mismos deseos? ¿Tendríamos los mismos proyectos? ¿Qué sería de nosotros, si nuestra conciencia fuese metida en una base de datos? ¿Qué se mezclaría ahí? Eso es muy complicado, ¿eh? Sí, Cristóbal. Y además, imagínate que copian tu cerebro, pero tú sigues vivo. Habría una copia de ti en un cuerpo robótico. Es que te... Eso también. Es que yo creo que una de esas fases tiene que ser probar esto. ¿Cómo lo pruebas? Hay muchos dilemas morales. Es que dejaríamos de ser humanos, eso sí. Puede que sea también el precio a pagar por ser eternos. Dejar de ser humanos. Es algo bastante complicado. Ya veremos cómo van los avances. Por ahora están consiguiendo cosas. Creo que habían cuatro fases, como has comentado. Cuatro o cinco. Y bueno, yo creo que tenemos que estar atentos. Porque como consigan algo muy grande, esto va a ser una revolución. Y nada, Cristóbal. Yo creo que hemos hablado de muchos temas relacionados con la eterna juventud. Ha sido muy intenso e interesante. Espero que a la gente le haya gustado esta información. Y yo os diría una cosa. Me gustaría que os quedaseis con el mensaje siguiente. Como los Hunza decían, la felicidad puede hacernos vivir más años. Y no lo digo por cumplir o por decir, no. Es de verdad que ser felices y sentirnos felices puede, científicamente y a nivel de moléculas, a nivel de salud, puede hacernos vivir mucho más tiempo. Hay que dejar el estrés, hay que vivir de una forma más sana y menos tóxica. Cristóbal, para acabar, ¿qué mensaje le dirías a la gente que nos está viendo? Pues que vivan como siempre lo digo. Y esto lo he dicho muchas veces hablando de la eterna juventud y hablando de la eternidad. No hay mejor manera de ser eternos que sembrándose en los demás. Fíjate qué curioso es esto. Tus pensamientos, tus acciones, sembrarlas en los demás. Si los demás se fijan en ti, ellos van a transmitir lo que tú estás transmitiendo de generación en generación. Esto lo tenían muy bien claro los antiguos, que la mejor manera de subsistir en la vida y en el paso del tiempo van a ser tus acciones y tus pensamientos pasados a otras personas. O sea que ese es mi mensaje, ¿no? Si puede ser bueno que la gente podamos sembrarnos en los demás. Sembrarnos bien. O sea, sembrarnos bien. Sembrarnos en los demás de esta manera, ¿no? Con nuestras buenas acciones, con nuestros buenos pensamientos, con nuestras buenas cosas que podamos hacer al día. Sembrarnos. No dejar un mal sabor de boca. Si dejamos un buen sabor de boca, yo creo que la gente hablará de nosotros eternamente. Cuando una persona se convierte en una idea, vive eternamente. Ahí está. Y también idea es sinónimo de tulpa. Pero vamos a dejarla. Antes de acabar, os diría que os pasaseis por el canal de Cristóbal, porque ahí hemos hecho un segundo vídeo, él y yo, sobre otra temática distinta. Y bueno, si os interesa, aquí tenéis el enlace en pantalla para ver otro vídeo de nuestra colaboración. Y si os gusta, podríais apoyarlo para saber si queréis más vídeos de este tipo. Y desde aquí, despídete Cristóbal. Pues nada, muchas gracias a todos y gracias a ti, Iván, por esta oportunidad. Gracias. Muy bien, y desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.